Leones del Caracas escribió su nombre en el Round Road del Revolver Venezolano Pero si quieres saber cómo va la tabla de posiciones, quédate aquí en este episodio Un placer saludarles, soy Albert de Leones del Caracas Que lidera la tabla de posiciones del Revolver Venezolano durante la temporada de 2022-2023 A falta de una semana de culminar la Ronda Revolver Los Melenudos tienen récord de 31 victorias y solamente 18 de diciembre El conjunto capitalino estuvo asombroso en la última semana de los escuelos Y jugados de 12 al 18 de diciembre Tuvieron a alcanzar 5 victorias Solamente consiguió una derrota Y esta llegó el viernes 16 de diciembre Ante los pintones de la huella en el Estadio Universitario Leones ya tiene su presencia en la fiesta de enero Es decir, en la post temporada que vuelve Venezolano Sin embargo, todavía no tiene a segundo lado el primer lugar Vamos a ver cómo va, lo que serían los siguientes En el segundo lugar, como saben, sigue el Cardenales de Lara Con un récord de 29 victorias y 19 derrotas Los escujares jugaron para el Teniente Tuvieron 3 victorias y 3 derrotas Durante esta última semana En el tercer lugar, se mantienen los tribunales de La Guaira Que alcanzaron 3 victorias y 2 derrotas En sus partidos Cuarto, juega Magallanes Que se ha acostumbrado a jugar para 500 Y su récord es de 25 victorias y 25 derrotas Los turcos, como saben también Jugaron para 500 durante esta semana 3 victorias y 3 derrotas Casi todos los equipos jugaron para 500 o 4 victorias en su equipo Solamente un equipo no tuvo suerte, mejor dicho No vive un gran momento en el bebol venezolano Como lo es Águilas del Zulia Que tiene 10 derrotas consecutivas En esta última semana En su gira, fuera del estadio Mejor personal de Maracaibo Salió derrotado en sus 6 encuentros A pesar de las incorporaciones de Salvador Pérez, Rony El Odón Pero bueno, todavía tiene posibilidades matemáticas De emitirse en la fiesta de él En el quinto puesto se ubica Bravo de Margarita Con el récord de 23 y 24 Los milueños alcanzaron 4 victorias y solamente una derrota Este equipo margariteño ha venido poco a poco Alcanzando los triunfos y bueno Ya está en los puestos de clasificación En el sexto lugar están los Tigres de Aragua Con Marca de 22 y 27 Los Benalís jugaron también para 500 Tuvieron 3 victorias y 3 derrotas Durante esta última semana Caribe Danzoatei Que se encontraba en el fondo de la tabla Pasó a la séptima posición Al poder tener una semana de 3 derrotas Y 3 victorias Y como dije, Arias del Sur en el último puesto Con Marca de 18 victorias y 32 derrotas El conjunto rapaz debe ganar sí o sí Durante la última semana del Luguel Venezolano Para soñar con una posible clasificación A la post temporada del Luguel Venezolano También debe ligar Pero bueno, vamos a ver qué pasa Solamente le quedan dos juegos En el nido al conjunto aguilucho Contra los Lugueles del Caracas Que ya están clasificados de alguna forma Podría aprovechar eso Que Lugueles del Caracas No tienen la necesidad El cliente de ganar A diferencia de las luchillas Que sí deben ganar Para poder aspirar al menos al sexto lugar Y después optar al juego de Tomodil Me gustaría saber de ustedes ¿Cómo creen que va a ser esta última semana Del Luguel Venezolano? Cardenales y tiburones Posiblemente pueden clasificar En los dos o tres primeros encuentros De esta semana Pero La cosa está sabrosa En el cuarto, quinto, sexto Y séptimo y octavo lugar La diferencia es muy, muy, muy mínimo Pero bueno Vamos a ver qué pasa Recuerda suscribirse al canal Darle a la campanita Y nos vemos en un siguiente episodio